¡Muy buenas a todos gente! Estamos con Gas Station Simulator Y es que bueno, tenemos aquí una versión de simulación de gasolineras Pero tiene un tanto... un boquecito especial en el cual no os lo voy a contar ahora Sino que voy a dejar que lo descubráis a lo largo de todo el juego O... o... bueno ya veremos, si veo que funciona la cosa, seguiremos con el juego Si no, pues cambiaremos otras cosillas El caso es que no es un simulador en sí solo de gasolineras Sino que tiene otros puntitos, otras cosas que hacer Pero bueno, ya os digo, vamos a dejar que lo descubráis El caso es que vamos a dar la nueva partida y vamos a comenzar En un lugar de la ruta 66 ¡Ojito eh! ¡Mira el perro como... sana! Bueno, bueno, vamos con tatuaje Escucha, somos Spiderman, no os lo he contado pero somos Spiderman Vamos, somos gente de... de reputación dudosa por lo que veo, ¿eh? Vamos ahí a tope Eso sí, la camioneta de Clark Kent ¡Volgame! Bueno, eso tiene pinta Cadillac o algo de eso, por lo menos Entre comillas Bueno, for sale Ahí lo tenemos Marcha atrás Y sin mirar, ¿eh? Al retrovisor, somos chungos que te cagas Somos muy chungos Enhorabuena Ahora es el dueño de la gasolinera Dust Bowl Ok, va, perfecto Pues nada, es aparcar la gasolinera y te la copras Así estamos 12 horas más tarde Vale, ya hemos pasado la noche ahí por lo que veo Vale, vamos a ver Ok, buena sensibilidad Clic izquierdo para recoger Y se tira al contenedor, ¿no? Clic derecho Ojo Oh, que se puede lanzar Oh, 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 oh Lanzamiento de tres ¡Sí! ¡Vámonos! Espera, esto lo hago yo Disparamos a la luna Aumentamos cien por cien ¡Yiii! ¡Aaah! Hasta luego Otro día estamos Dice, a ver igual cómo entrar en la gasolinera Eh, por la puerta Hola Aquí hay algo para coger Ojo Mantén para leer No, para lanzar Pero bueno Venga, deja aquí cosas, ahora De tirón ¡Uh! Poste Escucha, ya solo con esto De tres Venga Ha tomado por saco Vale, vamos a ver La gasolin... Vale, aquí es donde vamos a vivir Se supone nuestra casa ¡Uh! Botón rojo Esto de no tocar Excavador reset Ay, se pone ya la excavadora Bueno, bueno Ahora liamos Ahora liamos Ahora liamos Vamos a ver Tenemos una excavadora Tenemos Una gasolinera Eh... A la... Seguro que es nuestra Esto está con tablones y con todo Ojo Mira O sea Espérate Cojo desde aquí Y en... Vale, vale Un poquito más alto Cojo desde aquí Encestamos ¡Oh! Pero bueno Pero bueno Menos mal que no me he dedicado al baloncesto Ahí estamos Ahí sí Ahí sí Vale Pero... Pero me está trolleando Tengo la sensibilidad muy alta Voy a bajármela un poquito por aquí Sí, baja Baja ahí los de Pais Vale, ok ¿Cómo se me ve? Se me ve un poquito oscuro Es un poquito... Ahí la luz Es que si me acerco mucho Me hago invisible Mira Ah, pues ahora no Me ha trolleado esto Bueno, está bien Como me va cambiando la luz Así pasa Bueno, a ver Dice Ya estamos en la gasolinera Ya hemos descubierto cómo entramos Vamos a quitar el último tablón Para no darnos en la cabeza Vale, ahí está Perfecto Muy bien Vale Eh... Está nuestra gasolinera Pero bueno Por favor Pero escúchame ¿Qué gasolina hemos comprado? Búlgame O sea, aquí coges el tifus El titanos Y todo lo que... Quita esto Fuera 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 Una mosca de estas No va a dar de todo Vale Bueno, ya podemos entrar y salir Búlgame Dice Sigue el cable de alta tensión Y encuentra la forma de conectar la electricidad Vale Sigue el cable de alta tensión Me pones ahí una interrogación Escúchame No te diré Pero si esto que está haciendo esfuerzos artificiales ¿Pero qué clase de instalación es esta? Vuelvo Me iluco Bueno, ahí pone la interrogación Nosotros seguimos los cables de alta tensión Y este es el generador Vale ¿Vas a activar la electricidad de esto? Teniendo en cuenta que estas salen chispas por todos lados Pues si va a explotar todo esto, loco Bueno, te vas a probar a quitar todos los volúmenes de la música Eso sigue sonando igual Así que es un volumen extraterrestre Llámalo como quieras Pero el caso es que no... Que no, eh ¿Sabes? Que no hay... Que no, que no está la cosa Bueno, vamos a ver Eh... Coge el teléfono de la cabina Enfrente de la gasolinera Pero aquí todavía hay cabina, loco ¿Pero en qué año estamos? Estamos en la ruta... Mira que nos llaman, tú No hay nadie, ¿sabes? Pero nos llaman Bueno, muy bien Vale, pues... Ahí que vamos Enhorabuena por tu compra Bueno, vamos a esperar a que acabe Vale, básicamente he dejado que hable el tío Y esto es lo que nos ha dicho Es nuestro... Hablando de tíos Es nuestro tío En el cual nos llama sobrinito Y nos dice que esta es nuestra compra Y que somos su socio comercial Y que nos mandará correos electrónicos para ayudarnos Eh... De vez en cuando ya así eso Así que básicamente Hemos invertido en una gasolinera Que está cochambrosa Pero escucha La vamos a dejar Pero que me flipad Vais a flipar Como os dejar esto ¿Esto qué es? Interactuar Vale, este es nuestro ordenador O sea, es... Con culo gordo De los antiguos De los que dices tú Vale, estamos Eh... Más información Gaze Staton Nivel 1 Más información Vale, subida de nivel Requisito Podemos subirlo de nivel Correcto Vale, correo electrónico De nuestro tío Volver, por favor Me dejas Correo electrónico Gracias Hola 5 de 5 Os saludo y... ¿Salutaciones? Ojo No sé Eh... No sé Eso fue nunca muy fuerte En cualquier caso Acabo de escuchar Que has hecho una inversión sólida Aunque me da pena Que hayas tenido que vender Tu coche para ello Pues hemos venido en coche ¿Será robado el nuestro? Bueno, en fin Siempre podrás haberme pedido Un préstamo Voy a ayudarte Con algunos consejos y trucos Mi correo Electrónico Te llegan periódicamente Para que puedas organizarte Eh... Organizarlos A ellos Y sus temas Tienes que poner en marcha Esta gasolinera Quien sabe lo mal Que se estropeó hace tantos años No te olvides de seguir Generando beneficios Primero Renueva el dispensador De gasolina Ah Y no te preocupes Por el dinero De esta parte Somos familia Al fin y al cabo Y la familia se cuida Estoy aquí para echar una mano Y palabras que se llevan En el viento Eh... Como se suele decir Sí, sí, sí Que no vas a prestar el dinero Y te lo vamos a tener que devolver Vale Escoba, rodillo, bolsa de basura Claro, o sea Lo primero que tenemos que hacer es esto Uff, que de cosas tiene esto, ¿no? Reparto y todo Puntaciones Mejoras Tenemos el reparto Empleados Préstamos Y puntuaciones Que no, no va Ahora mismo para nada Ok Dice Entra en la mini excavadora Consejo Se llama Rudy ¿Me han puesto Rudy a una excavadora? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¡Vamos, Rudy! Vale, tarea completada Interactuar Dice Retire los escombros de arena Frente al dispensador de gasolina Ok Lo primero el dispensador Perfecto ¡Vamos, Rudy! Tú y yo podemos Parezco un viejecillo Sin gasolina Pero bueno Encuentro una manera de repostar a Rudy Pero que me la han dejado tirado aquí sin gasolina Pero bueno, Rudy ¿Dónde te sentaste? Bueno, a ver Encuentro la manera Básicamente es un bidón de gasolina Que tengo por aquí perdido No me cuentes más Rellenamos a Rudy Y quitamos bancos de arena Vamos Tengo dos correos nuevos Escucha No me lias con correos Vale Un bidón Distribuidor Repostar Aquí izquierdo Vale, 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 vale ¡Rudy! Espérame Que ya voy Rudy y yo Vamos a ser buenos amigos Pero tiene pinta Chupar gas Sofa Esto Escucha Bueno, a ver Hemos cogido el este Y vamos a pillar al lado del surtidor ¿No? ¿Y cuánto de nivel tiene el surtidor este? Ya Claro Tabulador para herramientas Vale Tenemos una mochila Oh, qué bueno Tenemos una mochila Vale Esto A clic izquierdo para colocar Se su... Eh Vale Y está lleno Ok, ok Ahora sí ¡Rudy! ¡Rudy! Van aquí Que te voy a echar gasofa Te voy a dar de comer Por otro lado Con la de fintel actual Eh... A ver ¿Ya le he echado toda la gasofa Que tiene que echarle? Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Bien, bien, bien ahí Bien, ahí Bien, ahí Vuelve a quitar los montones de arena Consejo cuando tu tubo de escape Se vuelva rojo Mantén pulsado el botón izquierdo Para enfriarlo El sobrecalinamiento Bloquea el turbo Bueno, bueno Rudy con turbo, tío Vale, si yo quiero dejar Esto ¿Cómo lo hago? Bidón Sí, sí Esto es un bidón Vale Que el bidón me lo quedo Para toda la vida, ¿no? Sí Para lo que veo El bidón es como tus calzoncillos Para toda la vida Bueno, ahora sí que sí Tenemos de esta la gasofa Abajo a la izquierda Vale, perfecto Venga, vamos Vamos ahí Vale, hay que quitar los montones de arena Vale El... Queto ahí Vale, ahora hago así Con el equipo izquierdo Vale, con el botón derecho Enfriamos los motores Bueno, bueno ¿Y dónde tiro esto? Allá a lo lejos, ¿no? Venga ¡Vamos, Rudy! ¡Tú puedes! ¡Increíble! Esa es, Rudy Esa es Vale Eh... San disposal Venga, ok Aquí se deja la arenita Muy rico, muy fresquito Verás como me caigo para dentro del tractor Bonísima Ya estaría, ¿no? ¡Ole! Tarea completada Abre la gasolinera para los clientes ¿Ya? ¿Así? ¿Pero ya hemos comprado gasolinera y eso? Espera, ¿cuánto gasofa tenemos? Escucha Voy a quitar estos montones de aquí Porque me lo va a pedir en breves ¡Ole! ¡Cómo ha bajado! Uf Escucha, pero que ojito, ¿eh? Enfría, enfría, enfría Uf, madre mía ¿Cómo se calienta esto, eh? Que vamos a estufar tu furio, loco Venga Vamos a hacer lo de gasolinera Voy a dejarme de liar de esto Que luego se nos va a ir la Se nos va a ir la historia Venga, vale A ver, quédate aquí No gastes más Quédate aquí Tenemos que abrir la gasolinera ¿Pero tenemos gasofa? Ya pueden pasar Pero quién Vamos a ver ¿Tú vas por la carretera? ¿Este señor va por aquí? Ya me caso ¿Vas por aquí? Miras esto y dices Yo no entro ahí Ni loco A la siguiente Ojito Ojito Vamos a abrir la gasolinera Open Oye, pero si ya no pones luces de neón Alguno cae Alguno cae Por si acaso Botón de ovni Ojo Apertura de gasolinera Puedes abrir y cerrar la gasolinera En cualquier momento Utiliza el tiempo de inactividad Para organizar la gasolinera O hacer otras actividades Que se puedan encontrar Junto al lado de la planta Hay un botón De reiniciar el tráfico Ok Este, ¿no? Es el botón de los ovnis Ok Vale, vamos a ver Tenemos correos Ya los miraremos Dice Rellena el suministro de gasolina Utilizando el PC Perfecto Pero escucha ¿Quién va a entrar aquí? Si esto No puedo quitar esto ¿En serio? Que eso está lleno de mierda ¿Cómo puedo limpiar eso? Que va a venir aquí un cliente Y que va a salir corriendo tú A ver Reparto Ah, suministro de gasolina Lo pedimos Vale, vale, vale Añadir 100 200 500 El precio Ok, ok, ok Gasolina restante Cero Vamos a hacer un pedido ¿De qué? De 100, ¿no? 200 dólares ¿Y cuánta pasta tenemos? 450 Tomámosmelo 200 El pedido se ha reducido ¿Cómo? Para estarse la cantidad disponible Venga, vale Tú dale caña ahí Voy a quitar la musiquita esta Porque Vale, así mucho mejor El musicote está bien Pero como tenga copyright Ya no está tan bien A ver Vamos a irnos por aquí ¿Qué nos dice ahora? Dice Pone por tus habilidades En el modo arcade Mientras esperas La siguiente tarea En el modo arcade Ah, la maquinita Pero no Consejo Abre la pestaña de computación de PC Con los jugadores Todo el mundo Que no, que no Que no Vamos a ver A ver Estamos esperando a que venga el pedido ¿Vale? Hasta ahí todo claro Pero antes de que venga el pedido Vamos a ver Tengo correos, ¿no? Vamos a mirar el correo Vamos a aprovechar A jugar al arcade Hombre, que no A ver 753 Dice Veo que has conocido a Rudy Estoy hablando de la excavadora Uno de los trabajadores de mi Eh Contratista Se encariñó Digamos Eh Con la cosa Con el tiempo El nombre se quedó Así que Ahora es Rudy De cualquier forma No la necesito Pero Te será muy útil Ok Solo ten cuidado Está vieja Los engranajes Vale, sí Está hecha polvo Y técnicamente Vale, sí Sin licencia Venga, ok Bidón Inventario Vale, perfecto Apertura y cerra la solinera Y los pedidos Dice Como en el garaje Almacenar rutina Solo hay que pedir gasolina La pestaña para ello Simplemente reparto fácil Eh, ok Siéntete libre De la reserva Desde cuando quieras Perfecto Esto sigue bloqueado ¿No? Ok Vale, pues Voy a ir allí Solo para que se me quite El este Ojo Ya está aquí el camión Perfectísimo ¿Vienes a atropellarme? No, hombre, no Eh, 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 eh A mí no, eh Ojo Como mola el vehículo ¿No? Qué guapo Yo quiero un coche salchicha De estos Escucha Le pones un pan arriba Un pan abajo Y es un perrito Pero Vamos Un perrito En toda regla Madre mía Qué bidón tenemos Pero escucha Esto se va a deshacer Según lo toques Fue el dice ¡Eh! ¿Qué pasa compadre? Vale Eh Tengo que darle yo La manivela ¿No lo haces tú? Ojo Ahora, ahora Bombeando Escucha Tú coloca la manguera Pero yo enchufo la rueda ¿No? Bolo, a ver, niño Vale Entregando la gasolinera La gasofa Pum, 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 pum Esto está bueno Esto está bueno ¿Qué pasa compadre? Cómprame un coco Háblame algo Cuéntase mele Cuéntame No sé ¿Qué tal tu vida? ¿Se vende mucho por aquí? ¿Repartes mucho? ¿Hay gasolinera? ¿Hay competencia? Ya Es un tío escueto En palabras ¿Vale? Ya has cerrado esto Perfecto Y te piras ¿No? Venga Nos Nos vemos ¿Eh? Cliente en la gasolinera ¿Pero quién? ¿Quién es el osado Que entra en la gasolinera? ¡Ojo! Que tenemos un cliente Pero bueno Señor dos limpio Cojo manguera Enchufo aquí ¡Vámonos! Increíble Vale Lo de la tarea de Prueba de todas las habilidades Del modo arcade ese Me lo voy a tener que quitar Pulsas así Para un impulso inicial ¡Ojo! ¡Buenísimo! Increíble Y sin tutorial ¿Qué pasa crack? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No entres dentro Por favor Solo te pido Que no entres dentro Gracias por tu compra ¿Eh? Vuelva Coméntale a tus amigos Dale like Y suscríbete Escucha Comparte Comunica Dile a la gente Se ha abierto la nueva gasolinera Un tío Un crack Un fenómeno Un mastodonte El tío se iba mirándome Válgame Y el camión que se va ¿No? ¡Adiós camión! A ver Voy a quitar la misión Esta de en medio Porque es que si no No me va a dejar con la vida No me va a dejar Vale Ya he hecho la misión Ya me la he quitado Coges un coche del dirigido Y te echas una carrerita Estupendo Pero no es a lo que hemos venido Y nos pone Ahora atiende al primer cliente Bueno que en realidad Ya es el segundo Hola ¿Qué tal? Atiende y deja que se vaya Sí Ahora me pones esto Que ya lo he hecho Quita anda Válgame Como está la clientela por aquí ¿No? Bien, bien, bien Casi casi lo hago perfecto Hasta luego ¿Eh? Vuelve otro día Nos casamos en las Vegas Qué coche más chiquitillo Ahora que me doy cuenta ¿No? Hasta luego, ¿eh? Póngase el cinturón Tenga cuidado Mira, se nos van Se nos van mirando Todos mirando Si mira por el retrovisor Es que le hemos gustado Vaya Me ha mirado Siguiente tarea Jajaja Compre una bolsa de basura Y equipatela Vamos Por fin Ya vamos a poder limpiar esto Menos mal que la gente no entra Si la gente no entra No vuelve aquí Nadie en la vida Vale, bolsa de basura Y ahora que Tenemos bolsa de basura ¡Ole! ¡Ole! Vale, bolsa grande Tal, 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 tal Ojo Limpia Limpia Vale, voy a Madre mía Madre mía Cómo entra todo, ¿eh? Aquí no puedo ¿No? Bueno, yo voy limpiando Y ahora acabamos Vale, ya terminó de limpiar Según iba llenando la bolsa Se te iban generando aquí Estas bolsitas Que se van tranquilamente Que ahora esto Me imagino que yo ahora puedo Venir al contenedor E ir tirándolas, ¿no? Muy rico Muy fresquito Y ahora puedo limpiar Tranquilamente la gasolinera Vale ¿La bolsa? Venga, ahí Del tirón Vale, pero no ponéis más cosas Deshazte de la bolsa de basura Llénalas Y... De la bolsa de basura llenas Y los... Que susto me ha dado la virgen Y los muebles viejos Ok Para muebles viejos entiendo que estarán por allí Esto es un cubo donde tirar cosas Aquí hay otro cubo donde tirar cosas Vale, perfecto Voy a seguir limpiando Y... Porque claro, esto es todo lo mismo Coger... Ya, coges y lanzas Coges y lanzas Y cuando termine Seguimos Vale, y con este mueble Vamos a acabar El asunto Ay, espérate Que me he pasado Un momentito Ahí lo tenemos Ahora sí que sí Acabo de petar el contenedor Pero nada, tranquilos Eh Toda la parte de dentro Está limpísima Y ahora me dicen Cómprate una escoba Venga, ahora sí que sí Ahora sí que sí, eh Cómo te mola la escoba Cómo te mola la escoba Ole Mira las pisadas Ole Cómo limpiamos, niño Cómo limpiamos Ojo Ah, vale, vale Así, yo hago así Quito más de una No, no Vale Voy a seguir limpiando Ojo Que tenemos cliente Ya estaba terminando De limpiar Buenísimo Ahí ganando pasta Porque sí Y punto Y ya está Vale, todo completito Pide la recogida De basura Con el ordenador Reparto Vale, tenemos Un listo de gasolina Recogida de basura Eh Llama al cambiamiento de basura Vengan a recoger la basura Los contenedores grandes Ok Y pedido ¿Cuántos los quitan? Por eso lo hemos visto ¿No? ¿Y este? Evento Dennis 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 aparecerá a los signos De vez en cuando Y pintará grafitis En las paredes Que le tiene Que le dé con objetos ¿Dónde estás? Pero será Toma, hombre ¿Pero qué hace? ¡Ojo! Hola, que me ha liado Espérate Que le dé con objetos Vas a flipar Salta aquí Salta aquí, niño Pero bueno ¿Y el Dennis este ¿Dónde sale? ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! Dios, que te reviento, eh Le pillo, le pillo, le pillo ¡Uf! Dios Hace el bunny Hace el bunny Que le pillas Vuelve Vuelve Dios Si le reviento Escucha Se esconde aquí No, no, no Yo voy, yo voy, yo voy Vale, bueno Estoy en casa Está bien Escucha Ya sé dónde se esconde Le quemo el chiringuito Ahora mismo Pero ¿Será posible el niño Que me viene a pintar? Y ahora yo puedo Limpiar las pintadas No entiendo Dice Compro un rodillo de pintura Vale Para quitar los garabatos Que me ha reventado El bote de spray En la cara del niñato Venga Rodillito Rodillito Ojo Eh Verde Yo que sé Que más me da Toma, verde Ah, que Pero ¿Cómo ¿Cómo Perman Ah, vale, vale, vale Vale, ya sé Cómo permanece Ya sé Cómo Eh, buenísima Vale Pero entonces Luego Quieto ahí Quieto ahí Que estoy aprendiendo A pintar Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No, 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 no Buenísima Ya está Verde Escucha Eh, no voy a pintar Todo de verde Así como que no quiere La cosa, ¿sabes? Joder, con darle A la paleta Vale, no hay más grafitis ¿No? Aquí Fuck Jodía la escuela Eh, no le mola Buenísimo Vale, perfecto Eh, ya seguiré Pintando ¿Sabes? Como que no quiere la cosa Ya me han recogido El contenedor No hay más coches, ¿no? Que aquí los coches No te avisan, ¿sabes? De repente vienen Y el contenedor Ya lo han vaciado Ole Esta, ¿qué pasa? ¿Que era de gratis? ¿No entraba adentro o qué? Vamos a ir quitando Cosillas de aquí Y aprovechando Dice, vale Encuentra la herramienta adecuada Para forzar el maletero del coche ¿Qué coche? Una ganzúa Es toda la vida de Dios Cuando os he dicho que esto No iba a ser una gasolina normal y corriente Ya solo digo que nos dejan forzar Las cerraduras Vale Eh, pulsa A y D Ah, vale Ya sé cómo funciona esto Esto jugamos un juego Buenísima En la que era de ladrones De hecho lo tengo subido al canal Éramos ladrones Si teníamos No se puede abrir Después ¿De qué me haces? No se puede abrir Eh, cuelga el cuadro de Bush Bowl Dentro de la gasolinera Mochila He cogido un reloj De verdad, estaban dentro Decoraciones, estanterías Vale Dentro de la gasolinera Ok Vamos para adentro Bueno, por lo que decía Y... Y no se le dio mal, eh No se le dio mal Estuvo divertido Ok, ya lo tenemos ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Compra dos estanterías Venga Vamos a comprar dos estanterías En mejoras Y ya con esto vamos a acabar El primer toque Refrescos aperitivos Nivel 1 Dos estanterías Vale, una de refrescos Y una de aperitivos ¿No? Vale, tengo 699 Con lo cual puedo Gran puesto de refrescos Vamos a ir a lo grande ¿No? Y... 470 Gran puesto de comida Vamos a ir a lo grande Entonces yo esto me imagino Que ahora está aquí En estanterías Vale Buenísimo Mira No va a ser fácil De poner esto ¿Verdad? ¿Esto se puede girar? Sí Así Vale Yo creo que así Está un poquito girada Pero bueno Vale Y vamos a buscar esto también Nada más entrar A ver Que se pueda poner al fondo Ahí Vale Y esta puedo moverla Eh... Colocar F Yo creo que esta Se puede colocar un poquito mejor Y más para el fondo ¿No? Sí, 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 sí Vale Ahí los tenemos Vale Perfecto Perfecto Y ahora ¿Qué hacemos? Compra Una plaza de aparcamiento Adicional A través del PC Todo es comprar Todo es comprar Por eso tengo pasta Mejoras Estanterías Otro Uh Plaza de aparcamiento Vale Ya me vas a hacer quitarlo Con la arena Esta es gratis Siendo gratis Se compra Ya está Gratis Se compra Ya está Pues sale aquí ya Si ya la has comprado Sale aquí Vale, ya está Bueno, podemos comprar muchas Me gusta, me gusta esto Me gusta esto Bueno, yo creo que como toque De inicio Eh... De tres Increíble De toque Espérate, ahí no habrá cliente Míralo, míralo Míralo La furgonita Señor Ya estoy con usted Buenísimo Nos ha dicho que ok Este es italiano Por lo menos Por el bigotini Mira, mira Cómo me va a mirar Se va a ir mirándome Atento, eh Mira, mira, mira Cómo me mira Uf, qué inquietante Es que se vayan mirándote Bueno, compro una plaza De aparcamiento adicional A través del PC Pero que ya la he comprado Pero cuántas veces quieres Que lo compre, muchacho Vamos a ver Una plaza Comprar No se puede comprar Antes de limpiar la zona Ah, vale Pues dilo antes Que seguro que me lo ha puesto Necesito A Sparky No sé cómo se llamaba Rudy Madre mía Rudy Cómo chupa Gasofa, eh Mira, mira Cómo baja Mira cómo baja Increíble Tú Lo que chufa Rudy Por favor Señor bendito Dale, dale De ahí Te lo llevas todo el tirón, ¿no? Sí, menos mal Uf, otro cliente ¿Dos clientes? No, uno solo Ya voy, ya voy Un segundito Ya voy, ya voy Vale Fuera Vale, ya la tengo limpia Ya la puedo comprar Ya voy Señor Ya voy, señor Yuhuu, yuhuu Wii Wii Marchando No sé cuánta gasofa tendré Venga, dale cañita Uf, pelinantes Venga, vale Muy cool Venga, ala, correr Ya has pagado, ¿no? Eh... ¿Cómo se ve el nivel? Supongo que esto irá bajando O cómo va la historia No lo sé Bueno, el caso es que ahí está Vale, él nos dice por aquí Compra una plaza de aparcamiento Venga, compramos la plaza de aparcamiento Y ya sí que sí lo dejamos, ¿eh? Que ya sí nos va Tengamos 35 minutos de locos Vale Ahora sí Ya la gente puede parar a comprar Digo yo Que es para que puedan parar a comprar Bueno, yo lo voy a dejar por aquí Yo creo que como empiece No está nada mal Y... Y nada Vamos a ir repartiendo gasofa Mejorándola poco a poco Como veis Tiene tintes de... ¿Qué ha pasado ahí? Quiero subirla por la escalera Ojo, ojo Que me despido desde arriba Desde las alturas Increíble Eso tiene pinta de looping Y saltar Espectacular Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Ya iremos reponiendo todo Vamos a tener Todos estos trozos de casas Que parece que están derruidas Se convertían en otro tipo de cosas Parece bastante divertido Nos lo vamos a pasar bien Y a partir de ahí vamos viendo Si os va gustando Dale like para que yo sepa que... Que os gusta Básicamente Y vamos a ir subiendo un poquito más Y escucha La vamos a liar Fina O sea Que podemos robar a los coches Que les podemos abrir el maletero Verás cuando le echen a Sofa Y le manguen el maletero Eso va a ser ya la leche Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao